Un policía estatal asignado a esta región tiene hoy en día un salario de aproximadamente 8 mil pesos mensuales, de los cuales la mayoría paga una renta de casa para su familia en aproximadamente 2 mil pesos al mes. De los 6 mil pesos restantes, aparte de pagar los servicios como agua, luz, teléfono e internet, da un gasto semanal de aproximadamente 1 mil pesos, lo que representan ya 3 mil 500 pesos al mes. Los mismos policías refieren que de los 2 mil 500 pesos restantes deben de pagar ropa y escuela para al menos 2 hijos, que son lo que la mayoría tiene. Del dinero restante pagarán pasajes para ir a la zona en donde fueron asignados, que al menos son 200 pesos, en donde además tendrán un gasto mínimo de 80 pesos de comidas al día, y en donde se tendrá que pagar la renta de una habitación para poder descansar los días en que se trabaje. Esto es lo que paga un elemento estatal por mes, siendo el argumento del por qué no les alcanza el salario que tienen desde hace más de 9 años, sin contar de que las autoridades han invertido en el alquiler de mil patrullas para seguridad pública en el Estado, de las cuales una gran parte de ellas se encuentran ubicadas en los centros de respuesta, porque no hay quien las maneje. Cuando consideran que ese dinero se pudo invertir, tanto en uniformes, en equipamiento, y en la homologación de los salarios que tanto se necesita para todos aquellos elementos que hoy en día mantienen la tranquilidad de todo el Estado, y que además consideran que será importante rechazar todos aquellos aumentos que sean mínimos, pues para ellos estos 8 mil pesos mensuales simplemente son insuficientes. Para Meganoticias, Iván Fierro. Gracias. 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 Gracias.